Con Shanique Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, como todos los días, de lunes a domingo. Gracias por acompañarnos en este su programa. Y hoy me acompaña la abogada de las estrellas, Marianita Gutiérrez. ¿Cómo estás? Ay, bien, querida Shanique. ¿Y tú? Yo, muy bien, gracias. Sí, muy guapa, muy guapa. Sí, está muy bien, pero hoy más con el cabello recogido. Oye, bueno, pues ya dijeron de Calimba, el juez dijo que sí va a vincularlo a proceso, pero que esto lo hará en libertad. ¿Qué quiere decir vincular a proceso? O sea, ¿por qué decidió el juez vincularlo a proceso? Bueno, decide el juez vincularlo a proceso, Shanique, porque ve que hay las pruebas suficientes para poderlo sujetar a un proceso. ¿Qué quiere decir? Que lo van a citar para, o sea, es en libertad, obviamente, o sea, no le dieron prisión oficiosa, es decir, que no es adentro del reclusorio, va a estar por fuera. Obviamente no puede salir del país, tiene que estar diciendo en dónde está, si se cambia de ciudad. Hay muchas medidas cautelares que le pone el juez de control. ¿Tiene que estar yendo a firmar algún lugar? Sí, tiene que estar yendo a firmar, bueno, eso es a criterio del juez, puede ser una vez al mes o una vez cada 15 días, y lo sujetan a proceso porque... ¿Y si él dice, me voy a ir a Colombia? No, pues bueno. ¿No? No. ¿Ni a cantar? No, le giran una orden de aprehensión y lo meten al reclusorio por desacato judicial. Entonces no puede salir. No puede salir del país. Entonces, ¿por cuánto tiempo va a durar el proceso? ¿Qué sí puede, dice, salir del país a cantar? Bueno, yo de lo que sé, cuando les ponen medidas cautelares... Bueno, eso dijo su abogado, pero... ¿tenemos alguna declaración del abogado? A ver, hay que verlo porque cuando lo sujetan a proceso, por regla general, no pueden salir del país. A ver, vamos a ver. Obviamente por miedo a fugarse, ¿no? Lo que imperó en el criterio del juez fue que de acuerdo a ciertos criterios de la Corte, donde en este tipo de acusaciones le dan mucha importancia a la declaración de la presunta víctima, es que considera que con ese elemento y estos criterios se debe de pasar a una siguiente etapa en el proceso judicial, que es la vinculación a proceso. Que no es más que abrir una etapa de investigación complementaria en la que las partes van a aportar pruebas para que posterior a estos seis meses que otorgó el juez para ello, se desahoguen en juicio y tomen una determinación con una sentencia, la cual consideramos será absolutoria. Lo que les puedo decir es que Calima no tiene ninguna restricción en su libertad, como pudieron ver el día de ayer, salió por propio pie de las instalaciones de los juzgados y tampoco tiene ninguna restricción en cuanto a su libre tránsito, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Es decir, no está limitado para poder viajar ya sea dentro de la República o a otros países por el sigilo de la investigación, está libre para poder continuar con su vida profesional y personal. Pues ahí dice el abogado que de él, bueno, yo no sé si es cierto, pero lo que dice el abogado... Es que no le pusieron ninguna restricción alguna, pero por regla general con ese tipo de delitos, Shani, que yo te comentaba la vez pasada que son de alto impacto social, si te ponen esas medidas y esas restricciones por el tipo de delito que es... Pues ya ves que a Dani Alves sí le va a pasar la vinculación al proceso, el futbolista en Barcelona libre, pero le quitaron su pasaporte... Así es. Y sus dos pasaportes que tiene el brasileño y el español, y le dijeron que no puede salir de la ciudad. ¿Por qué crees que en este caso a Calimba sí le dijeron que puede irse a cualquier país y hacer todo lo que se le dé su hogar? Bueno, aquí es dependiendo del criterio del juez. Depende del criterio del juzgador, pero considero que no creo que esté tal cual porque son delitos de alto impacto, Shani, y siempre tienen ese tipo de restricciones. Bueno, pero aquí no hubo violación. No, ella dice que estaban en una limusín y que él de repente le metió el dedo... Sí, que la empezó a toquetear. Ajá. Es abuso sexual, pero de todas maneras es un delito ya de alto impacto y dependiendo... ¿Puede ir a parar a prisión por toquetear a alguien? Sí, puede parar en prisión. ¿A poco? Sí, dependiendo la gravedad de la circunstancia, pero bueno, ella lo probará la víctima de cómo estuvo, pero sí puede parar en prisión. Ahora, Shani, ¿cuánto es la pena por tocar a alguien? Arriba de cinco a diez años de prisión. ¿Por tocar a un adulto? Sí, por tocar a una persona que no otorgue su consentimiento de ser tocado. Es que aquí venían en una limusina. Si yo siento que a alguien le toca, le digo, órale, güey, pero se pide o algo y no, no digo nada. Es que ya desde el momento... Bueno, cada quien tiene respuestas diferentes. Es que desde el momento que te tocan, Shani, bueno, así lo tipifica la ley, y tú no estás de acuerdo, aunque le hayas puesto un libro que sí y tú no estás de acuerdo, ya se da una conducta de abuso sexual. Y más se agrava cuando son en tus partes íntimas. Se agrava de una manera impresionante. Y ¿sabes qué? Aquí lo curioso de este caso, Shani, es que ya lleva cuántas denuncias Calimba. Creo que son tres o cinco acusaciones que te hará ahí. Hijo, no sé. Sé que estuvo en la cárcel, pero luego salió absuelto. Hace muchos años de lo de la chica esta dana, que era menor de edad. En esa época todavía ni empezaba el Me Too. Y luego fue Melisa, y luego salió otra chica que dijo que fue con su amiga y que a la amiga la violaron, pero luego esa chica, la que lo denunció, lo denunció en redes, no en la fiscalía, y luego desapareció su post y ella. Desaparecieron de las redes. Lo que sí vi, y cuando vi a la víctima, es que la veo como muy segura. A Melisa. A Melisa, y diciendo que no se arrepiente de haber levantado la voz y que no le da pena. Y eso... Bueno, vamos a oír. A ver qué, sí. Para empezar, estoy muy agradecida con las autoridades, con mi equipo. Gracias a ustedes también por el respeto a este proceso. Es que por más duro que ha sido este proceso para mí, realmente fue una tortura estas no sé cuántas horas fueron. No me arrepiento ni un solo segundo de haber levantado la voz, y esto lo estoy haciendo para generar un cambio en la sociedad. Dijo que quiere generar un cambio en la sociedad y en el mundo también. Y bueno, quiero que oigas lo que dijo el abogado de Melisa, para que me digas tú como abogada qué opino. Que lo que opino, que la felicitó por levantar la voz, sea esto cierto o no, pero las mujeres debemos de levantar la voz, Shanik, contra la violencia de género. Claro, completamente, completamente. Vamos a escuchar. A ver. La prisión preventiva, sin embargo, la violación a cualquiera medida cautelar conllevaría a la imposición de una medida cautelar como la de prisión preventiva. Vamos a tener un plazo de investigación complementaria, vamos a continuar investigando durante seis meses, un plazo que correrá a favor tanto de Calimba como de mi representada. No va a haber ninguna negociación, porque la justicia no está sujeta a negociación. No es un tema de confrontación, la ley contempla instrumentos, efectos de proteger la seguridad psicológica, evitar la revictimización. Por lo que mi representada estuvo en una sala especial de testigos protegidos, esto en cumplimiento de las reglas por parte del Estado mexicano, a efecto de dar seguridad a las víctimas. Y una manifestación más de que las víctimas son respaldadas por parte del Estado, sobre todo en cuestiones como esta, en donde se está defendiendo la verdad. A ver, ¿qué quiere decir revictimización? Que Calimba no, ya ves que Calimba está diciendo que no es verdad, que no es verdad, que no es verdad. ¿Eso es revictimización? Sí, que no es verdad, que no se esté comentando y comentando además para que no caigan en ese supuesto de revictimizar más a la, bueno, ahora sí que, perdón, el plenado, a la propia víctima, ¿no? Ni la prensa. No, ni la prensa. Es decir, nosotros, nada más para entender términos legales de hasta Dios, tenemos a nuestra abogada aquí los jueves, nada más para entender, no revictimizar no quiere decir poner en duda sus palabras. Es correcto. O sea, tú, uno como prensa dice lo que él dijo, dice lo que la abogada dijo, lo que el abogado dijo, pero no opinas, yo ni creo, o sí, yo sí creo, o yo creo que esto, yo creo que el otro, o sea, porque como nosotros no estábamos en la limusina, nosotros nos vamos a ir a un corte, pero sí te quiero preguntar algo, ponte tú que dicen que es inocente, Calimba, eso en seis meses dijo el jueves, más o menos te va a decir. Suponiendo sin conceder. Pero la gente, en la cabeza de la gente, y si sale otra, bueno, pues al volver tú me dices. Hay una cuestión que es legal, de esa cuestión ilegal es, Melisa da su versión, Calimba da su versión, el juez dice que les da seis meses para demostrar cada uno, tanto ella, la culpabilidad de él, como él. Sí, que cada quien ofrezca sus pruebas, ¿no? Pero hay otra cosa aparte, que no es, que no está dentro de las leyes, la reputación, porque hay, ese es algo que no se toca, que no se compra, que es intangible, pero que te afecta de por vida. Y que además, este, puedes quedar señalado. No, y que no solo puedes quedar señalado, sino... Y el tema, como bien tú dices, la reputación ante la sociedad. Sino que cualquier persona, ya te puede decir, si no me das esto, digo que tú me tocaste. Y ya sería la cuarta. Entonces, él ya puede ser sujeto a extorsión de aquí en adelante, salga inocente o culpable, a lo que me refiero es, no pone eso en una situación muy vulnerable. A los que son acusados, digo, si sí lo hicieron, y el juez decide que sí. Claro, que paguen por sus delitos, pero en el caso que no fuera así, obviamente te vuelves presa fácil de una extorsión, y lo platicábamos la otra vez en uno de tus programas, cuando las mujeres mienten, y entonces los hombres se vuelven presa fácil de extorsión de ellas, que es una extorsión disfrazada. Pero yo quiero hacer un paréntesis.